a comida de sanmiguel fantino señores se está faltando vacu mi esto es el fredo gómez en vivo por tv con tu canal 31 con las informaciones que usted tiene que saber cambiando el tema señores cambiando el tema vamos a vacu mi infantino vacu mi va a comida de sanmiguel fantino señores se está faltando vacu mi la gente que hacía huelga en vacu mi miren ahí cómo está quedando señores están los equipos están los camiones transitando para vacu mi y ahí está la información inician ha faltado de las calles de vacu mi ministerio de obras públicas puso en funcionamiento la tarde de ayer del día 12 antes de ayer ha faltado a la calle de esta comunidad recientemente el alcalde gaby padilla la dejó preparada sale con tenis para imprimación en un hecho en un acuerdo hecho con la comunidad y obras públicas para tales fines ahí está en pantalla en pantalla y recientemente gaby padilla decía que el gobierno no había hecho nada en su pueblo no había hecho nada en la provincia y está está faltando están asfaltando a vacu mi al alcalde gaby padilla una información suministrada en redes por el comunicador bernardo robles mi amigo bernardo es grande informaciones para que usted se mantenga adelante adelante en donde más están asfaltando señor director en donde más estén asfaltando en todos los barrios de cotuí vamos inmediatamente con un reporte que tenemos de cotuí que se está haciendo en los barrios de este municipio en donde canta la guinea adelante señor director y 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 ¡Gracias por ver! Bueno, señores, así están quedando los barrios de Cotuí. Todos los sectores de este municipio están siendo remozados, están siendo, señores, asfaltados. Después de que el alcalde, bienvenido a la sala, pues, tomara la iniciativa de que estos barrios tuvieran, señores, con hacer así con tenis, para que cuando llegara el pleno asfaltado, pues, esto se resolviera. Ahí vemos el caso de la colina, también está la llagua, también está las flores, reasfaltado, barrio Los Pineros. Ahora está el señor y con tenis, haciendo el señor y con tenis en Vista del Valle. Y próximamente también, dice Ñeñe, el alcalde de Cotuí, que este barrio, Vista del Valle, donde estamos residiendo en Cotuí, va a ser, señores, también asfaltado. Así que lo mejor para el alcalde de Cotuí, Ñeñe, que está trabajando para que cada barrio esté asfaltado, cada barrio esté remozado. Señores reiteros, nuestro canal de YouTube, entre a Alfredo Gómez en vivo, ya somos 626 en ese momento, hoy amanecimos con 629. Suscriptores, usted no puede permitir que le cuente, no puede permitir que le digan que está pasando en Cotuí la provincia, porque todas las informaciones están en nuestro canal de YouTube, entre ahora mismo, suscríbase, denle a la campanita para que le lleguen las notificaciones y usted se mantenga debidamente informado de todo el acontecer dentro y fuera de la República Dominicana, pero también de Cotuí, de su provincia, Sánchez Ramírez. ¡Gracias!